El Fazbear Fanverse, una de las mejores ideas que se le han pasado por la cabeza a nuestro papi dios, Scott Cawton. Sin embargo, desde su anuncio, su ejecución ha sido algo rara, y con el paso del tiempo, y mientras más este pasa, todo lo relacionado a este proyecto se ha tornado un poco, extraño. Por así decirlo de cierta manera. No hace falta decir los problemas y polémicas que hay detrás del Fazbear Fanverse. Ya que estos han retumbado en nuestras cabezas gracias a la maravillosa existencia de la plataforma del pajarito azul. Sí, esa dichosa plataforma sana en la que vemos cosas nefastas todos los días, en que por cierto, aprovecho para ser fan de que me sigan en mi cuenta de Twitter, por favor, que no les cuesta nada. Pero bueno, yo soy una de las primeras personas que comentaron al respecto y se emocionaron por el proyecto, pero es que vamos, ya han pasado dos años desde su inicio, y mínimamente me gustaría hablar del proyecto en general, o hacer una crítica objetiva. Así que en este video voy a dar mis opiniones, los inconvenientes, y sobre todo, el gran problema detrás del Fazbear Fanverse como iniciativa. Que técnicamente fue lo que me llevó a hacer este video. Sin más dilaciones, empecemos de una vez con este video, no sin antes, advertirles que todo esto se trata de nada más, y únicamente de mi opinión. Por lo que si no estás de acuerdo, es perfectamente entendible, y eres libre de expresarte en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, buenos días, tardes, o noches. Empecemos. Hablemos un poco sobre la iniciativa. El Fazbear Fanverse como muchos deben de recordar, fue anunciado el 21 de agosto de 2020. Hace aproximadamente casi dos años. Un lapso de tiempo bastante considerable, donde se nos presentó esta iniciativa como una especie de propuesta donde se invitaba a desarrolladores de fangames de Five Nights at Freddy's precisamente, a trabajar ahora de manera oficial junto a Scott Cawthon, para licenciar, y hacer parte de la franquicia oficial, a sus juegos creados y seleccionados por Scott, como también títulos en los que hayan estado trabajando. Siendo algunos de los invitados originales, Kane Carter, para la producción y desarrollo de Pop Goes como franquicia. Emil Maco, para el desarrollo y producción de su franquicia de Five Nights at Candice, específicamente la cuarta entrega. Nixon, para el desarrollo y producción de una remasterización de su juego más conocido. Yonucron, para el desarrollo y oficialización de su saga de One Nights at Flandish. Y finalmente Fisnon, para la creación de un remake oficial de Five Nights at Freddy's, el cual tendrá por nombre, FNAF Plus. Todos y cada uno de estos desarrolladores, fueron elegidos por sus destrezas al desarrollar los juegos de FNAF por los que son conocidos, Además de que junto con ellos, un equipo de personas de su preferencia, podrían ayudarles a desarrollar sus juegos, para posteriormente ser lanzados y distribuidos por la mano oficial de la franquicia, junto a la empresa Clickteam. La misma que se encargó de portear todos y cada uno de los juegos de Five Nights at Freddy's de manera oficial, tanto a consolas, como teléfonos. Asimismo, el desarrollador Iván G. originalmente sería seleccionado para ser incluido a la iniciativa, pero por la obvia razón de que casi toda la saga está plagada de material que infringe los derechos de autor, lamentablemente Iván G. no pudo ser parte del Fazbear Fanverse, ni su saga Jolly. Y bueno, por si vivían debajo de una roca, entérense que todo Jolly es derechos de autor puro y duro, ya que Jollyvis es una franquicia que existe. Solo que en Filipinas, país de origen de Iván. Todos y cada uno de estos proyectos, forman o formaron parte del Fazbear Fanverse durante un tiempo, al menos hace dos años. Cuando apenas íbamos descubriendo el panorama detrás de este proyecto como tal. Sin embargo, y como es bien sabido, esta iniciativa tuvo en consideración otros juegos que recientemente nos enteramos, fueron cancelados. Más que todo recientemente, aunque ya abarcaremos eso luego. Todo esto es el Fazbear Fanverse. Una gran recopilación de juegos que irán saliendo poco a poco, sin una fecha definida, y que tienen permisos oficiales para tener todo tipo de mercancía, además de, ser porteados a sus respectivas consolas y teléfonos. Y bajo la rica y para nada pobre financiación de Scott Cawthon. Todo un paquete completo para hacer de los juegos que alguna vez estos jóvenes desarrolladores crearon como un hobby, convirtiéndolos en material oficial que todos, absolutamente todos podemos disfrutar. Básicamente, dándole poder a los desarrolladores de ser parte de la franquicia a su manera. Algo que Valve, por ejemplo, ha hecho antes en el pasado, convirtiendo de cierta manera Black Mesa en oficial, y siendo parte de sus ofertas de Steam, a pesar de no ser trabajado por Valve de ninguna manera. Entonces, conociendo y entendiendo todo esto, ¿qué pasó con el Fazbear Fanverse? Es algo complejo de responder, pero vayamos caso por caso. Sin embargo, las cosas empezarían a tornarse un poco extrañas después de un año. Cuando finalmente, y después de varios retrasos, el tercer título de One Night at Flamptis salió a la luz. Un título que al propio Clickteam le costó muchísimo portear, necesitando ayuda externa incluso, y haciendo que la salida de este juego se retrasara algunos meses más a pesar de ya estar listo. Algo que daría paso a una salida algo torpe, pero que finalmente nos traería el primer fangame de toda la iniciativa. No voy a hablar mucho detrás del desarrollo de Flamptis, porque esto llevaría muchísimo más tiempo, y tiene que ver más que todo con el desarrollador, Jono Kron, quien había mostrado desinterés en lanzar una tercera entrega definitiva después de la cancelación del One Week at Flamptis. Otro juego de la saga que tomaba los elementos originales para adaptarlo a un gameplay más largo. Pero, el mismo se vio convencido por Scott probablemente para lanzar la tercera entrega. No sabemos qué sucedió detrás de Bambalinas, si es que por motivaciones económicas, o al menos desconozco del todo, pero verlo de vuelta trabajando en ese juego tan esperado, fue un buen abreboca para los fans del proyecto. De cualquier modo, el juego salió, tanto para consolas como para teléfonos, y totalmente gratis para PC. Siendo esto último el deseo de su desarrollador, ya que recordemos que ellos si gustan pueden hacer de paga sus juegos, aunque claro, la entrada de estos juegos a la iniciativa hizo que se vieran algo modificados para evadir derechos de autor. Todo iba bien, con una de las peores campañas de marketing jamás vistas en todo FNAF, pero bien se podría decir. Hasta que, entre el 8 de noviembre en adelante, una polémica estallaría en torno a Yonocron. No creo que haga mucha falta enfatizar en los motivos por los cuales se vio envuelto en una polémica. Es un tema del que todos hablamos, y que personalmente, aunque pienso que quizá fue exagerado un poco, y obviamente hecho con muy malas intenciones, no deja de ser cierto. Y ojo, digo que fue exagerado y malintencionado, porque creo recordar que decidieron hacer la FNAF justamente cuando su juego estaba en auge, y no esperar antes o después. Básicamente, la polémica estuvo revuelta porque se descubrió, que él estuvo en una relación amorosa con una menor de edad, él mismo lo admitió públicamente. Algo que sin dudas conmocionó mucho, ya que hicieron la FNAF precisamente con la salida de su juego, a vísperas del éxito que le esperaba. Personalmente me preocupa mucho el estado del juego después de la FNAF. Uno de los primeros golpes al Fazbear Fanverse que logramos ver. Donde incluso, yo no croma abandonaría completamente el fandom, y el desarrollo general, quedando completamente en silencio desde entonces. Algo triste después de ver que su trabajo era bastante bien reconocido en la comunidad, teniendo uno de los fangames más esperados y alabados desde entonces. Con un recibimiento enorme, y que en pocos días terminó por olvidarse casi por completo, incluso de la iniciativa misma. Mercancía cancelada, y más trabajo del fangame que quedó totalmente opacado bajo las sombras del olvido. Pero que iba a suceder en cualquier momento u otro. Como dije, no le justifico, pero creo que la jugada para destaparlo fue muy sucia. Aunque de vuelta y repito, no dejaba de ser una verdad latente. Un final triste para este juego. Este fue el primer duro golpe para el Fanverse. Uno de otros, que vendrían después. Este no estaba seguro si incluirlo en los inconvenientes del Fazbear Fanverse, pero creo que al final si vale la pena hablar de él. Ya que, si bien es un tema personal del desarrollador Fisnome, y su apreciación sobre FNAF Security Breach, creo que hay dos caras de la moneda que tenemos que visualizar muy bien, y que ni siquiera yo mismo comprendí en su momento. Ya que esta apreciación sobre el juego, repercutió un poco en su desempeño próximo hacia los proyectos en los que se veía involucrado con la saga de FNAF. Personalmente, admito que muchas de mis opiniones no eran 100% objetivas en su momento. Es decir, carajos, salió un nuevo juego de FNAF, así que automáticamente era el mejor juego del mundo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A ver a ver a ver, todos sabemos de la rara salida que tuvo Security Breach. Llena de bugs, errores, glitches, y más cosas que no abarcaré del todo en este video. Una confusión que trajo cosas buenas y malas. Opiniones negativas, opiniones positivas, pero puntos de vista distintos sobre el juego, que en algunos aspectos había mucha verdad, y mucha mentira. Creo que todos, incluyéndome en gran parte nos dejamos llevar mucho por el fanatismo, y solo el tiempo nos dejó ver a la mayoría, que el trabajo que había hecho Steelgull con este juego, no fue precisamente el mejor. Más que todo porque aunque esto es conspiración de mi parte, creo que es más que obvio que casi todo el desarrollo del juego, fue reiniciado o trabajado desde cero por algún motivo que desconocemos. Es decir gente, hasta hace poco se descubrió que el juego seguía en pre-alpha a 4 meses de su salida. ¿Qué? Una etapa incluso antes de la etapa alfa, que se supone es la etapa inicial del desarrollo de todo videojuego. FNAF Security Breach tuvo sus altas, y sus bajas. Pero una cosa es cierta, y es que el juego estuvo hecho muy apresuradamente. En su momento, y aunque me sigue gustando la estética, personajes, ambiente, concepto, e incluso mecánicas, desacuerdo mucho en la forma en la que su desarrollo se conllevó. Con retrasos innecesarios, una campaña de marketing horrible, y una salida que dije desde un inicio, no debía de hacerse en diciembre. A FNAF Security Breach le faltaban algunos meses más de desarrollo, para poder corregir muchos de los bugs que tenía el juego. Y es que vamos, han pasado ya 6 meses desde su salida, y una gran parte de los bugs todavía está, aunque puedo reconocer que el equipo de Steel Ghoul al menos siente interés en arreglarlos. No deja de ser cierto que Security Breach, no fue lo que esperábamos en gran parte. Sí, el juego me encanta y considero que es el mejor FNAF hasta la fecha, pero, no dejó de ser un juego que no tuvo que salir en su momento. Con una historia bastante mal ejecutada, y con muchos errores que necesitaban meses para ser pulidos. Todo esto que mencioné solo es una introducción al tema principal, y es que en sí, yo no creo que sea un mal juego. Solo que salió en un momento donde no tenía que salir. Y Steel Ghoul por alguna razón lo ejecutó terriblemente. El producto no estaba listo todavía. Se notaba el amor de Steel Ghoul por el juego, eso es algo innegable, pero creo que el zapato le quedaba demasiado grande para lo que el equipo podía encajar, tomando en cuenta que gran parte del tiempo de desarrollo se fue en crear un mapa, y el reinicio que es más que obvio que sucedió, nos dejó ver los constantes cambios, cosas descartadas y más que tuvo este juego. Nada más dense una mirada por mi canal, para ver el montón de contenido descartado. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Fisnome, y el Fazbear Fanverse? Fisnome si bien todos sabemos que ha sido una persona bastante problemática en la red social del pajarito azul, no necesariamente es el culpable de los problemas que tuvo este juego. Eso es algo completamente absurdo, culparlo a él de apresurar un desarrollo en el que ni siquiera estaba involucrado. Y su decisión de si no le gustó el juego, sigue siendo algo completamente personal. Es decir, es entendible que no le guste el juego. A mí me gusta, pero no dejo de pensar que Steel Ghoul nos ofreció un juego sin finalizar. Sin llegar a estar cocinado por completo. Una comida apresurada para que se vendiera caliente. Un trabajo incompleto. Y es de ahí de donde parte uno de los problemas del fanverse, y es que lo que sucedió con Security Breach, dejó muchas cejas levantadas sobre el trabajo, y la dirección hacia donde iba la franquicia en general. Haciendo que muchos nos cuestionáramos si la saga está yendo hacia un buen curso, o se está deteriorando poco a poco. Como fuera que fuera nuestra opinión, no dejan de ser apreciaciones personales, y opiniones sobre un problema que seguimos viendo. Algo que como fans, no podemos arreglar si no comentamos al respecto. Y veo completamente válido que haya querido dejar de estar en el fandom, no es como que esté obligado a hacerlo. Algo que me costó muchísimo comprender en su momento, pero que ahora puedo ver con claridad. Security Breach es un diamante en bruto. Le falta mucho procesado todavía para estar como, se supone que debió estar desde un inicio, pero al menos, Steel Ghoul es bastante generoso al no dejar morir al juego, como muchas otras empresas han hecho, a pesar de los errores, y dedicándose a corregirlos. A un paso exageradamente lento, y muchas veces ineficiente, pero que de cualquier modo, hace ver que al menos sienten preocupación, por entregar calidad de vida al juego. Y un DLC que afortunadamente no sale este año. Como sea, el caso es que la salida de Fisnum de la franquicia en general, activó un poco las alarmas, porque nos hizo pensar que su título más prometedor, FNAF Plus, se cancelaría. Algo totalmente falso, pero sí que dejó en claro que después, de terminar de desarrollar FNAF Plus, éste abandonaría el fandom de FNAF igualmente. Más que todo para dedicarse a desarrollar un nuevo juego, por chops como una IP, o propiedad intelectual aparte de FNAF. Haciendo que tenga su propio juego de horror independiente, claramente inspirado, pero no siendo lo mismo. Una apuesta inteligente, y que me emociona en gran parte. No necesariamente porque esté inspirado, significa que sea una copia, y es una diferencia muy grande que todos deberían de empezar a ver. Ya que seguramente el concepto no sea el mismo, ni los personajes, pero sí que tenga elementos que nos den esa reminiscencia a FNAF. Lo único que lamento es que jamás obtendremos un FNAF Plus 2, 3, o 4. Sino que será un título único, a menos que sea desarrollado por alguien más, que en cualquier caso, lo dudo. Por esto pensaba que este problema, no debía de abarcarlo en este video, ya que su polémica no necesariamente afectó negativamente al fanverse. Únicamente era él que estaba inconforme con la saga, y que muchas personas, incluyéndome, malinterpretamos como que era un acto de hipocresía. Una completa tontería, nada más por una opinión. Ahora los siguientes temas si son un poco más fuertes, y tiene que ver con dos juegos que iban a entrar a Fazbear Fanverse, pero que por diferentes razones, se decidió que esto no sería así. Comencemos nuestra travesía con Afton Wild. Un fangame de FNAF cancelado que más de la mayoría debe de conocer. Y es que la historia detrás de la cancelación de este proyecto es algo larga, y que prometí hablar en un video más extensamente. Quizá este es ese video. De cualquier modo, acá les explico lo que he entendido del tema. Afton Wild era un fangame de FNAF desarrollado por Jelly Lian, un desarrollador de juegos conocido por la comunidad por crear otros fangames como Final Nights, siendo esta una de las sagas de fangames más populares en su momento. Dejando un legado impresionante, y siendo bastante reconocido por la mayoría, al menos por uno de sus títulos. Y claro, cómo no esperar la llegada de Jelly Lian, para que entrase al Fazbear Fanverse, si su saga de juego junto a las otras era de las más conocidas en la comunidad. Inicialmente pensamos que Scott simplemente no lo consideró, ya que jamás se nos hizo pública la información. Hasta que, años después nos enteramos que sí que Scott Cawthon le había invitado a participar, pero Jelly Lian jamás le respondió el mensaje correo a tiempo, haciendo que su entrada a la iniciativa se retrasara más de lo debido. De cualquier modo, este sí entró finalmente, haciendo que se le propusiera principalmente añadir su saga original a la iniciativa, idea que fue descartada tiempo después. Siendo entonces, que Jelly se pondría manos a la obra junto a un equipo, para empezar a trabajar en un videojuego de FNAF, llamado Afton Wild. El mismo, se situaría después de los acontecimientos de FNAF 3, en un supuesto universo paralelo donde William Afton si seguiría con vida, y este sería rescatado por nosotros, haciendo que trabajemos para él durante algunas misiones. Colaborándole en su legado, para construirle un nuevo cuerpo. Como ven por los gameplays y en general, el juego iba a ser bastante extenso, en modo de caminata libre, y hecho en el motor de Unreal Engine 4. Más que todo el juego iba a tratarse de explorar, sobrevivir y cumplir tareas en diferentes talleres a lo largo de Estados Unidos. Después de varios meses de arduo desarrollo, y de varios retrasos, el proyecto fue finalmente cancelado, aunque sí que fue financiado por Scott durante el tiempo que se trabajó en él. Lastimosamente el fangame tuvo que ser cancelado, debido a que era demasiado ambicioso, y el tiempo de desarrollo, y los costes, probablemente no valdrían la pena para su producción. Esto, además de que los personajes del juego no eran 100% originales, entropecía mucho el concepto de estos para ser producidos en mercancía, ya que el villano principal, era el mismísimo Springtrap, y no habían muchos personajes nuevos salvo los que se nos mostraron anteriormente. No es que infringiera derechos de autor, es que los personajes que el juego tenía, eran más de lo mismo que ya teníamos oficialmente, y no haría mucho sentido hacer una figura de un personaje el cual ya tiene figuras. Es como sacar una figura de Freddy Fazbear del fangame de Freddy Fazbear, no tiene mucho sentido. Claro que el proyecto se veía bastante prometedor, sin embargo, este no tuvo más opción que ser cancelado. Era demasiado ambicioso como ya dije, y nos guste o no, este estilo de cosas es muy normal verlas en desarrollo de videojuegos. Puede ser frustrante, puede llegar a enojarnos, y es que personalmente me gustaría haber visto a Afton Wild completarse, pero la realidad es que a veces, este estilo de decisiones se tienen que tomar. Ahí fue donde empezó todo el drama, más que todo porque Jelly Liam hizo algo que creo que no tenía que hacer, y era exhibir el juego públicamente. Algo que creo que irrespetaba el acuerdo legal que había firmado con Scott Cawthon, algo que incluso otros desarrolladores le reclamaron, pero que al final no llegó a nada porque Scott Cawthon, está totalmente retirado de hablar públicamente, y ya se sabe en la historia. Básicamente Scott no habló, y probablemente jamás lo haga sobre Afton Wild, haciendo que este último quedase como una especie de villano cancela fan games, siendo que ese no es el caso. Afton Wild se veía muy prometedor, pero las decisiones económicas en una franquicia van por encima de eso. Y si el juego se tiene que cancelar, porque no es rentable, y porque no parece que dará las ganancias económicas que se invertirían en él, no se puede hacer más nada. Scott Cawthon no es un villano, como mucha gente lo interpretó, por cancelar Afton Wild, por más divertido que se viera. Simplemente son decisiones que una franquicia y empresa tienen que tomar para evitar invertir en un proyecto que puede cancelarse fácilmente, como el de Afton Wild. Muy ambicioso, para el poco presupuesto que se le podía disponer, y las ganancias que se obtendrían con él. Es algo que tenemos que entender, y que no solo pasa con FNAF. No saben la cantidad de ideas, juegos, y proyectos que muchas empresas terminan cancelando, y que jamás salen públicamente, más que todo porque este estilo de cosas pasan. Pero bueno, este es otro de los duros golpes al fanverse. Más que todo porque fue impactante ver, que un juego de la iniciativa se cancelara, al menos públicamente. Y también algo triste después de ver lo bueno que se veía al menos como concepto, pero que igualmente traería problemas. Este es uno de los inconvenientes del Fazbear Fanverse que más resonaron últimamente, y del que les debía video del tema respectivamente. El problema de Chompers, y los desarrolladores Ultranight, Mechluz, y finalmente Ramenoth. Esta es una de las polémicas más grandes, que han salido en torno a la comunidad de FNAF, en la que se ven involucrados los últimos tres desarrolladores que mencioné anteriormente. Les seré sincero, y es que yo no estoy muy metido en el tema de los fangames y los desarrolladores, por lo que desconozco mucho el impacto de estos tres últimos en la comunidad, o al menos los juegos en los que han trabajado. Sin embargo, lo que puedo mencionar es que estos tres, eran bastante queridos en la comunidad en general, por el asombroso trabajo detrás de sus próximos fangames estrella. Juniors, y Chompers. Dos fangames que desafortunadamente se vieron cancelados, al menos por parte de Chompers, ya que Juniors si se logró salvar en parte, pero eso lo contaré más adelante. El caso es que estos dos fangames estrella, eran de lo mejor que nos traían dos de los desarrolladores involucrados en esta polémica. Ramenoth, creando Juniors, un espeluznante fangame de FNAF con una estética horrorífica. Y Ultranight, desarrollando y trabajando en Chompers, un fangame que últimamente había llamado mucho la atención de toda la comunidad, por su excelente calidad, y su asombroso trabajo artístico detrás de él. Incluso, llegando a oídos de Scott Cawton mismo. Estos dos proyectos eran realmente un estandarte sobre la nueva generación de fangames de FNAF, mostrando cuán lejos se había llegado en calidad, y casi todos los apartados artísticos, que dejaban muy atrás a otros fangames antiguos. No obstante, toda esa admiración o empatía que la gente tenía hacia estos desarrolladores, se vino cuesta abajo cuando se descubrió que ellos tres, eran parte de un pequeño grupo, que planeaba boicotear y molestar a otros desarrolladores, filtrando una gran parte del contenido de los usodichos juegos. Es decir, como tenían mucha popularidad y contacto con muchos otros desarrolladores, incluyendo aquellos que directamente ya trabajaban para la franquicia oficial, tenían acceso a Wix, imágenes, teasers, y videos de estos proyectos. Es por esto que, la polémica explotó tanto, más que todo porque según lo expresado, los desarrolladores tenían planeado filtrar todo este material públicamente, así perjudicando el trabajo de otros desarrolladores inocentes en el proceso. Y en parte lo lograron, ya que un gameplay del mismísimo Pogos Evergreen se filtró hace poco, donde se acusaba hace poco al desarrollador Mechlus de haberlo hecho. Y lo peor de todo, es que mucho del contenido del fangame fue liberado al público finalmente. Dejando aún peor la situación, aunque creo que esto se hizo con consentimiento de la gente que trabajó en el juego, ya que estos no tenían la culpa de lo que el director principal del proyecto hacía. Tirando a la basura prácticamente todo el trabajo de la gente que laburó en este proyecto, y una propuesta de fangame que prometía muchísimo. Lo mismo sucedió con el fangame de Juniors. El cual desconozco si entraría a la iniciativa, pero cuyo destino, sería igual. Haciendo que este fangame se cancelara. Sin embargo, en este caso, la comunidad alzó su voz, y muchas de las personas que seguían trabajando lograron salvar el juego. Afortunadamente ahora está bajo la dirección de Dark Rock, del que por cierto, aparentemente mientras estaba escribiendo este mismo video, parece ser que estará de vuelta, y recargado, haciendo que su desarrollador Ramenoff trabajase lo último que queda para finalmente sacarlo a la luz. Este definitivamente sería uno de los golpes más duros para el Fazbear Fanverse en general. Teniendo dos grandes juegos cancelados, pero este último, Chompers, a diferencia de Afton Build, dolió un poco más, porque su cancelación no tenía la necesidad de suceder, y fue más por la ingenuidad de su autor principal, que por decisiones propias de los encargados de la franquicia de FNAF. Una pena la verdad. Como último punto, me gustaría enfatizar sobre el gran problema detrás del Fazbear Fanverse. Sin embargo, recién me estoy dando cuenta de lo largo que es este video, llegando ya casi a los 30 minutos. Me gustaría hablar sobre el mayor inconveniente detrás de la iniciativa, que va por encima incluso de todo lo que hablamos anteriormente. Por lo que, de momento voy a dejar el video hasta acá, aunque probablemente lo siga con una segunda parte más tarde. Ya que este tema requiere mucho más tiempo, y estaría bien profundizar en este caso luego. Sin más nada que decir, te recuerdo dejar tus opiniones y comentarios abajo, y por supuesto, regalarme un gran me gusta, y una suscribida si eres nuevo. Nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias!